¡Hey! ¿Qué rollo banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera del día de hoy, miércoles. Vamos a hablar sobre Unreal Engine, o Enjin, o Enjin, no sé dónde lleva la sílaba tónica, gringos. Cuatro, resulta que Epic Games acaba de anunciar que el nuevo Unreal Engine va a estar gratis para cualquiera que se desee suscribir y descargarlo. Con esa herramienta se pueden lograr cosas tan asombrosas como esta que estamos viendo acá, que no es una sala real, es una sala que se construyó con el motor de Unreal. Ellos no solo pretenden que lo usen para desarrollo de juegos, sino arquitectos, por ejemplo, ingenieros, o cualquier persona que esté interesada en modelar en 3D. Es una herramienta muy potente que hemos visto en una buena cantidad de juegos. La bandera de este motor son los juegos de Gears of War, obviamente son la referencia más grande, pero hay muchos ahí fuera, como Bulletstorm o Batman Arkham. Toda la serie de Batman Arkham fue construida con este motor. Y se pueden lograr cosas muy interesantes. Ahora, no es gratuito, hay una pequeña traba ahí, siempre y cuando tú monetices con tu proyecto. Si tú vas a lanzar un proyecto basado en Unreal Engine, ellos te van a cobrar el 5% de los beneficios que obtengas con este proyecto. Durante los primeros tres meses, nada más. Y puedes llegar a una barrera de $3,000 dólares y pues también. O sea, pasan los tres meses, si no has llegado a los $3,000 dólares, supongo que te van a seguir cobrando ese 5% hasta que completes los $3,000 dólares. O, si llegas a los $3,000 dólares pero aún no se acaban los tres meses, pues te van a seguir cobrando hasta que juntes los tres meses. O sea, eso es lo que más le beneficia a Epic Games. Pero no hay tanta bronca, o sea, son $3,000 dólares. Si tu proyecto tiene muchísimo éxito, no tienes por qué preocuparte. Y además creo que es algo bastante justo por uno de los motores más fuertes que hay en la industria ahorita. Entonces, si siempre han sentido curiosidad de esto, descarguenlo. Recuerden que si no van a monetizar con él, si solo quieren probar, pues es gratis. Ahí sí, no hay nada que hacer. Y la neta, es una muy buena experiencia para los que están empezando a desarrollar videojuegos. O son arquitectos y quieren probar una nueva herramienta. Quizás. O ingenieros. No sé. Ustedes averígónselas. Yo soy Kir, y nos vemos el día de mañana jueves como noticia de videojuegos. Hasta entonces, pues, gracias por ver, suscribirse, comentar. Buenas noches. Bye. Bye.